Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver precisamente con el ingeniero James Key porque James Key se va a incorporar a McLaren a finales del próximo mes de marzo y bueno, como sabemos Toro Rosso y la escudería inglesa de Joaquín han llegado finalmente a un acuerdo para que el ingeniero inglés se una al ya mencionado equipo de Joaquín para el próximo 25 de marzo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao